¿Quieres saber el día exacto que te va a caer tu beca Benito Juárez? Quédate en este video Soy Digno Banda ¿Qué onda Banda? Banda les voy a decir cómo pueden saber el día exacto que les va a caer su beca Benito Juárez Primaria, secundaria, prepa y universidad Te voy a enseñar a cómo saber el día que va a caer tu dinerito Y me guardas algo ¿no? Ahí te mochas un poquito Lo que van a hacer Banda, van a entrar a Google Entran a Google, van a poner buscador de becas Benito Juárez Buscador de becas Benito Juárez Así Banda Luego le dan en el primero buscador becas Benito Juárez Le aprietan Esto lo pueden hacer en su... Esto lo pueden hacer en su teléfono o computadora Como ustedes se pueden acomodar Lo único que van a ocupar es su curve Y listo Banda Vamos Se van hasta acá donde dice Eres beneficiario Conoce información revelante a la entrega de tu beca Que me dio hambre Le dan en soy beneficiario Les va a abrir otra pestaña Bajan Y aquí donde dice Consulta tu información Ponen su curve Y después le dan en buscar Y aquí tienen los resultados Hasta aquí te dice si estás activo o inactivo Se van aquí donde dice becas emitidas Ver Se van hasta abajo Junio-Julio Que es el pago que apenas les va a llegar Esta persona lo va a recibir el 20 de Julio del 2022 O sea pasado mañana Porque me prestaron esta curve Para checar esta información Y también pueden ver Todo lo que ya han recibido Que ya está pagado Pagado Y este de Junio a Julio dice pendiente Que o sea que todavía les va a llegar El 20 de Julio le va a llegar a esta persona Así de fácil pueden checarlo Así de fácil y rápido pueden checar Cuando les va a caer su beca Ahí te viene todo el historial Si ya te han pagado No te han pagado Y también puedes checar Si estás activo o inactivo Por si tenías dudas De que si quedaste o no quedaste En esta beca Si te ayudó este video Dame un poco de tu bequita No es cierto Bueno banda Espero que te haya gustado este video Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Así YouTube te avisa Cuando suba un nuevo video Dale like Comparte este video A alguien que lo necesite Y esto es todo ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!